La alegría va a decirte a ti las cosas que has sentido en mi corazón Es hoy descubrir que si soy feliz es porque estar en mis sueños junto a ti La alegría da decir mamá, sintiendo las palabras, emoción Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, quiero decirte amo, me pienso en tus ojos Sé que no ladrón de ti Mamá, quiero decirte amo, mi casa será tu fracasos Sé que no ladrón de ti Qué alegría da decirte a ti las cosas que has sentido en mi corazón Es hoy descubrir que si soy feliz es porque estar en mis sueños junto a ti Qué alegría da decir mamá, sintiendo las palabras, emoción Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, quiero decirte amo, me pienso en tus ojos, me pienso en tus ojos, me lleno la flor de ti Mamá, quiero decirte amo, mi casa será tu fracasos Se siempre ladrón de ti Se siempre ladrón de ti Se siempre ladrón de ti Aplausos